Ya de que llegó la Guardia Nacional al Metro de la Ciudad de México a reforzar la seguridad, ayer se mencionó que van a llegar también a los talleres del Metro. Se ha hecho un balance en el Gabinete de Seguridad Federal sobre esta participación, cuál es el balance que se hace. Y también agregar una pregunta más, ¿cuál fue la respuesta que le dieron sus homólogos de Estados Unidos y Canadá de su propuesta de integración de América Latina, de las economías en la región? ¿Qué fue lo que le respondieron? Sí, primero, pues la gente sí quiere que esté la Guardia Nacional en el Metro. Los que utilizan el Metro, los que diario utilizan el Metro. Y es obvio, es lógico. Imagínense si es el principal transporte para ir al trabajo y hay un ambiente de inseguridad donde pueden haber accidentes, pues qué es lo que la gente desea, pues que haya seguridad. No es que hablan de militarización, eso es puro asunto o es carga ideológica o problemas con nosotros o politiquería. Pero la gente que se tiene que movilizar son millones diariamente. ¿Cómo van a vivir? Con la zozobra, con miedo, con temor. Pues tenemos que garantizar que haya seguridad. Además, como el pueblo es sabio, aunque no le guste a Cedid, aunque yo diga eso. Cuando se hizo una encuesta, bueno, creo que por el universal, no. Fue buen día, ¿no? Al día siguiente de que se tomó la decisión. ¿No la tienes? Por los que no la vieron. Porque es que esto no se repite. Por eso digo de que un dirigente tiene que repetirse, a diferencia de un escritor. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro? De acuerdo, 79.54. En desacuerdo, 20.46. 4.404 entrevistas. Sí las hicieron en el Metro, ¿verdad? Esto seguramente si se hace a población abierta, el resultado sería más aquí, posiblemente, los que no usan el Metro. Pero los que usan el Metro sí quieren a la Guardia Nacional. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Lo otro... lo otro... alrededor... ... lo otro... ...